El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprueba los techos de déficit de las comunidades para este año, haciendo imponer el déficit a la carta solo en 2013. Madrid y Cataluña votan en contra. La comunidad del PP, que cumplió con el objetivo de 2012, se revela junto a las no populares Cataluña, Asturias y Canarias. Madrid ha sido la única comunidad autónoma del PP que se opuso a este sistema de déficit asimétrico para las regiones, en función de sus niveles de deuda. Extremadura, Navarra y Andalucía se abstuvieron. Entre los déficits asignados, Madrid recibió el 1,7%, Canarias el 1,2% y Cataluña el 1,5%. Tras la reunión, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró que se trata de una experiencia inédita en la democracia y alabó el comportamiento de las comunidades en 2012, porque todas hicieron un importante ejercicio de eficacia. A su juicio, esto ha permitido sanear las cuentas y que las comunidades no sean vistas como el problema de las finanzas públicas ni de la crisis.